Hoy estamos aquí para hacer la entrega, la tercera entrega de apoyos a 46 artesanos del municipio, lo cual representa una cantidad de 494 mil 379 pesos.88 centavos, invertidos por parte del programa del PAERE, que es Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico. Hoy nos encontramos reunidos aquí para celebrar el cumplimiento de un compromiso más que hemos tenido este año, el cual no hubiese sido posible sin la ayuda de nuestro presidente municipal, el licenciado Alfonso de Jesús Otero Martínez y a nuestros compañeros integrantes de Camilo. En base a todo esto, la Regidoría de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Económico se apega a la encomienda de nuestro presidente municipal, el licenciado Alfonso de Jesús Otero Martínez, pues en esta ocasión se hará entrega del equipamiento necesario y fundamental para la optimización de la actividad artesanal que se lleva a cabo nuestro municipio y sus localidades, la cual tiene como propósito un incremento en la productividad y mejoramiento en la calidad de lo que se produce. Esto relacionado con el plan de desarrollo municipal, en donde se busca un municipio más próspero, a través del combate de la pobreza, realizando la justa distribución de los recursos entre los ciudadanos del ramo artesanal y comercial, para poder apoyar a las chicas y medianas empresas, así como la capacitación necesaria para obtener un incremento de volumen en la producción y crear más fuentes de empleo, que por ende proporcionarán al municipio una mejor calidad de vida para sus habitantes. Entonces, pues, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Antes que nada quiero darle gracias al presidente y a toda la gente, la verdad que por medio de ellos nosotros lo que necesitamos tal vez, o sea, queremos apoyo, pues ya lo tenemos, ¿no? Y la verdad que no tenemos que esperar para decirle, pero quiero dar más gracias a todos y de verdad pues, gracias. 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 Gracias.